muy buenas a todos bienvenidos en el chip ya se viene un nuevo personaje y nueva mini caja esta mini caja corresponde a la strikstar uno de mis arquetipos favoritos y lo único que tengo en físico la insignia que es el ángel malva el tiburón c32 soporte atlante y el etsy paleozoico pero antes de esto para completar el capítulo para desbloquearla tengo que ganar allá ganarle a playmaker competitivo entonces le gano y apenas le gane y continuamos madre mía blue angel qué pasa primer que me da igual pero a mí no me traes como un peón no nos sacas a hacer todo el trabajo yo estoy trabajando mucho más que vosotros reunidos con fans filmes de autógrafos fotos blue angel es un idol dígalo playmaker no importa luchar pero igual algunos de los menos no puede ser porque no lugares se quejan si playmaker es el héroe de enlace brains porque es tan débil qué sé que intenta ser amable pero los fans quieren al auténtico playmaker un poco más de dureza sé lo difícil que es contenerse al luchar vale ahora es la hora de darle fuerte echa el freno quiero que juegues mejor pero que al final le sigas dejando ganar qué hazlo por los fans como eres una guía debería saber cómo complacer a los usuarios vamos playmaker diálogo de acuerdo blue angel cuando he dicho que dieras algo eso no está en entre mi primer trillón de opciones gracias pero me parece increíble tonela si no estás enfadado si lo hacemos en blue angel nos deberá un favor y adquirí tecnología sol también o tiene razón pero qué pillo eres premio que bueno lo de tecnología sol es irnos recordamos en anterior están investigando quién es el que verdaderamente hizo dos links pero pues esta gente no sabe de caer de caiba que fue el que lo creó vamos allá y ya vamos a hacer que se repitan ya va a habernos desafiado espera sí que estás enfadado bueno y la introducción ahora de blue angel para como personaje desbloqueable del links es una zona misteriosa en la que ha aparecido de repente enlaces brains pensaba que ya no tiene opciones para luchar pero tengo que descubrir qué pasa con este mundo y playmaker me dijo del links creo a y a o no significa esto que este mundo puedo creer también a los demás signis agua no logré protegerte pero volver a verte bueno no sé nada de lo de esta serie prometo que esta vez te salvaré como premio de crisó con ahí y bueno acá nos presenta al monstruo insignia al link 2 que es el ángel malva seguire luchando como blue angel hasta el día en que nos volvemos a encontrar agua listo desbloqueada blue angel y la habilidad trics estar unidas bromi estrella son horrible el monstruo insignia ángel malva no está en el deck toca comprarlo como siempre entonces hora de ver el personaje bueno que es lo que hace la habilidad en primer lugar al principio el dueño del duelo el dueño del duelo añade un trick star trompeta al trompeta de ser licorice a no candina y es la cosa añaden un trick star candina y un trick star lily bell a tu deck luego añade un trick star angel malva es que no me acuerdo cómo es en inglés a tu deck extra el siguiente efecto se puede usar una vez por turno y es seleccionar un trick star que no esté en la zona enlace que se controla y mover a la zona enlace porque esa habilidad porque esta señorita cuando se coloca un trick star en la zona en la que apunta y hace cuantos que hace daño 100 puntos de año y cada vez que hace daño gana ataque al igual al daño que se hizo entonces si lo muevo hace 100 de año y asimismo esta carta gana 100 de año y 100 de ataque entonces que más tenemos veladona el regaño solemne esta es buena no me acuerdo cómo es en inglés bueno cicuta no la conozco así el siguiente que es probar sentido de luz porque pues todas estas mucharejas son de de luz en la siguiente el crimson heart esta entonces lo que hace es que cuando es invocada puede cuando es invocado un trick star a la zona en la que apunta esta carta gano 200 de vida y puedo descartar una carta trick star y ambos robamos una carta entonces para que le dejo robar una carta al rival pues le dejo robar una carta al rival porque hay una trick star que cuando se roba una carta hace daño entonces ahí hacen el combo y pues si la diferencia entre puntos de vida es más de 2000 se roban dos entonces pues hago más daño con ese combo siguiente habilidad truco trick star se puede usar si tu adversario controla un monstruo que haya sido invocado de modo especial desde el strike mando un trick star al cementerio desde la mano y el robo normal del siguiente turno al adversario a después de eso el adversario en vez de robar una roba tres cartas y al final del turno destierro una cantidad de cartas al azar de la mano de adversario igual a la cantidad de cartas trick star que hay en mi cementerio entonces que es lo que es esta habilidad esta habilidad hace más o menos lo de la trampa pero pues no sé si la trampa todavía está acá lo que hace la trampa es que descarta todas las cartas de la mano y le permite robar cantidad de cartas de nuevo como robo cartas pues activa la habilidad de la trick star que hace daño ¿qué es lo que hace esta habilidad? esta habilidad lo que hace es que en el siguiente turno robe tres cartas luego de ello al final del turno tiene que descartar cartas igual en la mano igual a la cantidad de trick star que yo tenga en el cementerio es ventaja y desventaja al mismo tiempo porque le estoy dando mano pero al mismo tiempo le estoy eliminando la mano igualmente pues el adversario ah no este es al azar no tiene que escoger me parece excelente todavía bueno entonces vamos acá con las bromiestrella de las cuales tenemos esta esta pero un momentico cartas relacionadas la principal es esta es candina como obtener nos vamos a la cajita así que es hora de probar suerte entonces en esta caja que hay hay trick star hay un monstruo coat talker y la evolución del tiburón de shark entonces que más hay hay link marines edsy de los paleozoicos junto a una nueva carta paleozoica el gato tiburón y un monstruo para los gustos para los gusto lo que tiene que ver ya con trick star soporte soporte pues para agua en atlantis y puesto para tiburón demás cartas trick star y no veo nada ah y marines lo marines es ah y esta carta que sirve muchísimo para trick star de resto nada más reimpresiones entonces a darle cuál es el objetivo sacar una del ángel malva una de candina y una de licoris nada pues si sale el paleozoico pero vamos se puede nada pues segundo intento segundo intento vamos bien excelente si que estoy sacando todos los mister bueno el draco tiburón no era no era lo que yo quería pero pues bueno o sea no yo no quiero ni el draco tiburón ni el coat talker porque pues no son cosas que necesito para este momento necesitaría para luego entonces nos quedan dos objetivos no 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 se viene puede que si no Atlante Otro intento Vamos, se puede No De nuevo ¿Será? Porque me ilusionan así Nada, otra vez Vamos de nuevo Espero que ¿Dónde están metidas esas? Miren, me gané la Marin Cess ¡No! ¡Ay! A ver ¿Será? 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 Parece Parece ¡No! ¡Pinche tiburón! Me va a resultar gastándome todo en esto ¿Qué horror asqueroso? ¿En serio van a estar en los últimos sobres? ¡Qué desdicha! ¿Para qué quiere el palozoico? ¿Para qué? Menos mal Ahorré un montón Para la Para Y es que no creo que me alcance Me queda para tres aperturas Me queda para tres aperturas Ah no, pero Quedan veinte sobres Entonces Me va a salir Sí o sí ¿En serio van a estar en el último sobre? Ahí va una Licoris Candina por favor No El Coutalker Esto es El tiburón ese Eso Está en el último sobre No puede ser Me hacen gastar el último sobre para sacar Entonces en el último sobre ¿Qué me va a aparecer? Pues me va a aparecer Candina Y el daigusto Y todo este montón de porquería No mentiras No Yo no voy a reiniciar acá Si no pierdo la A la candina Normalmente se va a reiniciar sola Ah es que ya ni Ni me sorprende Te lo voy a pasar esto rápido Ta 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 Médicamente ya sé que es lo que va a salir Mire ahí va Candina Ah no La enfermera de Lily Creo que estaba en el Estaba Como la pega del arroz Ahí está Increíble en serio que me hagan gastar Tanto Y ahí cerró una Y ahí cerró una